Tenemos actividades ya arraigadas como la fiesta del damasco, que es un barrio donde los catamarqueños y los norteños se africaron hace muchos años y plantaron muchísimos damascos. Entonces después fue generándose como una cultura de que se vayan haciendo como una competencia entre los mismos vecinos cuál era el mejor dulce o la mermelada. Y entonces se fue generando y hace unos años el ente Comodoro con el conocimiento y de cultura generaron como una actividad sociocultural productiva para darle más visibilidad. Así que estuvo eso, tuvo la fiesta del pescador que fue con mucha convocatoria. Después se hizo una actividad tradicionalista con mucho folclore, que tiene mucho arraigo acá, que tiene también mucha pertenencia. Y vamos generando actividades que vamos a seguir. Ayer fue lo del tango, hoy seguimos con otras actividades también de la misma línea. Y vamos a estar mañana con el acto central y con actividades que va a tener una particularidad este año, una convocatoria de los trabajadores y con un acto y una movilización fuerte en el centro de la ciudad en virtud del momento que se está viviendo.